Entonces vamos a comenzar metiéndonos por esta calle Uaiaigo Callejero Esta se llama calle Los Molles Y esto bueno va hacia arriba Va trepando por el cerro Y estamos en el lado norte de Tres Cerritos Y vamos a subir todavía más empinado Por allá Miren para allá esa vista Ahí tenemos La vista, esta es la ciudad de Salta La cordillera, precordillera de los Andes Para ahí Una parte de Tres Cerritos ahí Y ahora estamos Como les decía subiendo por la avenida Los Molles Como ven aquí todas las calles Tienen nombre de plantas Estas se llaman Los Canelos Así que bueno vamos a bajar por esta Me parece que encontramos no de nuevo Pero yo cuando vivía aquí Las calles iban en dirección Eran todos doble mano Así que bueno vamos a seguir Vamos a doblar por esta a la izquierda Y vamos a ir por la avenida El Golf Y vamos a ir por la avenida El Golf Y vamos a ir por la avenida El Golf Y aquí ya doblamos hacia la avenida El Golf Hicieron estos complejos nuevos habitacionales Están muy tan lindos Voy a parar acá Les voy a mostrar una curiosidad Sobre lo que es el árbol de donde se saca el corcho Que se llama el cornoque Son estos de acá Fíjense Este es el corcho Ah y este otro es un bichito Que es un coyullo Este es el coyullo Que dejó su Su muda Ahí Y este es el corcho Fíjense ahí el color Juercus Uber Pariente del Roble Ven la hojita es parecida A la del Roble Bueno no le puedo dejar de mostrar El alcornoque Hay tres Pero vamos a seguir entonces Por la avenida El Golf Acá hay una escuela Que se llama Escuela del Cerro Y para allá hay otro barrio Que se llama Barrio de los Ingenieros También muy lindo La verdad es que el día está espectacular hoy Todo La mayoría de las casas Aquí eran como esta antes Así casitas de barrio Incluso esas ya tienen una reforma Y la fueron reformando Estas pueden ser Ya reformadas incluso Justo estoy de control Pero Como esta Como esta Deberían haber sido Y que era un Fonavi Era del Fondo Nacional De la De la vivienda Y la gente la fue reformando Dejar las Cosas así ¿No? Acá hay un club Que se llama El Sporting Club Que se juega al tenis Y tiene pileta Todo Y ahora vamos a bajar Por esta calle Que se llama Los Paraísos Entonces bueno Este es el barrio Treserritos Estaríamos saliendo A la segunda rotonda A la primera rotonda Y ya estaríamos terminando Con el Con el recorrido Pero voy a mostrar Algunas cositas más Además Treserrito Cuenta con bares Con mesas al aire libre Acá tenemos uno Ya con gente Acá tenemos otro Esa camioneta Vintage Raya Argentina Tremendo camionetón Ahí al frente Fíjense Hay otro bar Hay otro restaurante ahí Esto justo está A Contraluz Ahí está el restaurante Y después Toda esa esquina Que vemos ahí Son bares Que abren de noche También de día Hay gente ya Que está muy bueno Acá vemos otro bar Tiene también El concesionario de Citroën El concesionario de Nissan Y por supuesto También el concesionario De BMW Bueno Volvemos entonces Espero que les haya gustado El video Treserrito es muy grande No sé cuántos habitantes Tiene Pero debe ser Más de 50 mil Más Así que bueno Eso sería Treserrito Por hoy Gracias 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 Gracias